¡Ya no es 70! ¡Es mucho más! ¡Prepáremonos para ganar con números históricos! ¡Con números históricos! Aquí en OCOA y en todo el país y que nos den el mandato que necesitamos para hacer las reformas que tienen que hacerse para desarrollar la República Dominicana en los próximos cuatro años. Yo quiero que ustedes analicen las obras que hemos hecho en cuatro años que la pongan en perspectiva con los últimos 20 años que en cada una de esas legislaturas hablaban por hacer el acueducto o por hacer la carretera del Naranja a la Parra o la carretera de Rancho Arriba OCOA o también la carretera alta del Pinar. Y ustedes pueden analizar todas esas carreteras o están hechas o está en proceso y OCOA va a tener agua en los próximos cuatro meses. Imagínense si esas obras las hicimos en las peores circunstancias que le ha tocado gobernar a cualquier presidente en los últimos 100 años. lo que vamos a hacer en los próximos cuatro años ¿Dónde lo mejor está por venir? Por eso el 19 a votar por el senador Ameudi a votar por los diputados y a votar por el presidente. Después que nuestra San José de OCOA se convirtió en provincia ha tenido solamente tres senadores y esos tres senadores están aquí apoyando al mejor presidente de la República. Esos senadores se cansaron de pedir obras como la carretera, Rancho Arriba, Sabana Larga y no le hicieron caso. Se cansaron de pedir un acueducto y no le hicieron caso. Tuvo que venir el hombre que oye a su pueblo el hombre más humilde que ha pasado por la presidencia de la República el compañero Luis Abinader. Y a usted le damos la seguridad que cuando se cuenten los votos en OCOA se va a escuchar en Higüey se va a escuchar en Dajabón Luis Barrio en OCOA. Las grandes transformaciones iniciaron en el municipio de Rancho Arriba construyendo la anhelada y esperada tramo carretero Nisano Rancho Arriba y ahora viene casi en un 70% Nisano Sabana Larga construyendo los gaviones de los quemados arreglando la electrificación de Rancho Arriba construyendo funerarias en el Naranjar en Rancho Arriba construyendo cuartel de la policía en Rancho Arriba y el esperado tramo carretero El Pinar y su zona alta, presidente va a paso firme y avanzando. Bienvenido, presidente a esta tierra ocueña gracias, gracias por el trabajo que ha venido realizando por nosotros. Gracias, gracias. 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 Gracias.